La Secretaría de Salud Estatal inició con visitas casa por casa para detectar casos de COVID-19. Desde las 8 de la mañana, unos 30 doctores y voluntarios acudieron a domicilios, negocios y construcciones del sector San Bernabé para entrevistar a las personas y tratar de detectar síntomas. El secretario de Salud, Manuel De Laó, encabezó las visitas y aprovechó para darse a conocer entre los habitantes. Cuide aquí a todos los clientes que vienen, siempre el cubrebocas y el que no lo traiga no lo deje entrar. También dio recomendaciones a quienes no portaban cubrebocas ni guardaban la sana distancia, como una familia que velaba en la cochera a un pariente que falleció por cirrosis. Es conveniente no aglutinarnos, no estar concentrados es un riesgo, en esta zona hay mucho COVID, mucha COVID y hay personas vulnerables aquí que yo veo. Si están concentradas, si están ahí reunidas, se pueden contagiar de este virus que anda aquí circulando. De acuerdo con el Estado, San Bernabé es una de las 17 colonias con mayor incidencia de casos. Con esta estrategia, la Secretaría de Salud prevé que en dos meses los contagios, hospitalizaciones y decesos por el virus disminuyan, aunque no estableció una meta. A nosotros nos va a dar resultado en unos dos meses, yo creo que agosto y septiembre trabajando intensamente en esta iniciativa, nos va a dar resultado que para el mes de octubre lleguemos a disminuir. Además de las visitas domiciliarias, la Secretaría atenderá vía telefónica y a través de Zoom. La Secretaría informó que en la primera jornada se brindaron un total de 743 servicios, de los cuales 24 requirieron ser atendidos en un centro de salud, se aplicaron cuatro pruebas y se giraron otras 73 órdenes para el examen.